¿Cómo les caería un ceviche de pescado rosa a esta hora de la mañanita? Pues bueno, cheque la receta con el chef David Barragán, sublime. Así es, el único chef 100% fit de la televisión mexicana. El chef David, hombre. Amigo, mi querida güera, como sea preciosa. Bienvenido, qué rico. Como siempre, la oportunidad, agradeciendo a Dios esta grandiosa familia que tengo como Ponte Fit. Y siempre una propuesta muy sencilla, lo hablo yo con mi amigo Fer. De repente, hay ciertos chefs que gracias, porque nos están emulando en Ponte Fit. Exactamente. Pues felicito, tomen clases. Oye, ¿pero qué te están diciendo, hombre? No lo puedo decir. Algunas adulaciones y otras emulaciones. ¿Viste esa combinación de peor? Sí, 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 como siempre. Yo tu siempre soy sabio. Un ceviche de pescado muy sencillo de hacer. No sean envidiosos. Muy a colisión de lo que es el mes del amor y la amistad, por supuesto. Entonces, lo que tenemos es filete de pescado tilapia, que lo consigues en el mercado. Puede ser cualquier tipo de filete. Inclusive lo puedes hacer de atún de lata. Cortes. El que más te guste, ¿no? No se compliquen. Cortes transversales. Ok. No necesitamos tener la maestría en gastronomía. Huele el licioso ya. Claro, no es el corte. El corte transversal. Aquí, Fer, me va a empezar a ayudar. Claro que sí. Vamos a poner medio betabel. Sí. Un poquito de cebolla. Sí. Albacca. Un poco de azaí. Todo en el procesador de alimentos. Medio betabel. Oigan, para las personas que nos están viendo, cuando vayan al baño. Este va a salir del color de la playera. Así, de repente. Un poco. Un poquito, un poquito. Albacca. Sí, sí. La recomendación de esnita es muy pertinente. Sí, de repente te asustas, ¿no? Sí, claro. Albacca. Aquí le voy a hacer unos cortes transversales para tener láminas de pescado. Uf, qué rico. Síguelo bien, amigo, porque de repente... Sí, sí, ya te encargo unos manchas y esos manchitos... Se pone dificilón. Ya tenemos aquí el pescado reservado. Le damos el proceso. Ahora ya lo pongo. Oye, voy a aprovechar que tengo de tabela en mi casa. Sí, de tabelito. Y voy a hacer esta receta. ¡Ay! Se me voy a poner la cebolla. Ok, ahí está. Viene, 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 viene. Espérense. Espérense. Así me gusta mi pertinción. Muy bien, gracias. Es muy poquita cebolla, nada más le da sabor. Aquí de verdad lo que nos va a hacer, ahora sí, como dicen, el paro. Sí. Las hierbas de olor, tú sabes que la albahaca, eso, nos da un sabor absolutamente espectacular. Muy mediterráneo. Sí. Aparte tiene muy buenas propiedades. O sea, si se dan cuenta, es una receta que la podemos hacer en tres, cuatro minutos. Muy sencillo de hacer. ¿Listo? Hecho. Lo destapamos. Y ahora no le echamos nuestra salsita, ¿no? Y lo volteamos. O sea, esta mezcla, que ya tiene las medidas precisas. No huele a delicioso, ¿eh? ¡Muy rico! Lo vertimos. ¡Uf! Si se dan cuenta, está como pastosito. Ok. Lo revolvemos. Cuando lo tengamos en refrigeración, de cuando en cuando, le damos una... Una... Una buena... ¿Cuánto tiempo hay que... Una buena integración. O sea, a lo mejor un par de horas. Ah, ok, ok. Y de verdad... Esto es para que se coza un poquito también con el mismo, ¿no? Exactamente. El resultado... ¡Dios mío! Quiero que lo prueben. De verdad se me hizo agua en la boca. O sea, estoy salivando, neta. Eso está muy, muy bien. Mira, Fer, aquí tengo... Eso. Quiero que lo pruebes. De verdad, el sabor es muy, muy rico. Muy saludable. Muy bajo en calorías. Casi no tiene sodio. Tiene muy buenas vitaminas, minerales, anticancerígenos. El betabel es una propiedad brutal para el cuerpo humano. Mucha proteína. Exactamente. Obviamente también diciendo que esta receta que tú la puedes hacer en 3-4 minutos, como lo dijo el chef, televisadeportes.com, diagonal, ponte fit. Ahí está tu receta, ¿no? Por favor. ¡Sublime! ¡Sublime! ¡Sublime!